Hola a todos, en este vídeo vamos a ver todas las características y las posibilidades que nos ofrece el portátil Primux EOSBook, en el que sus puntos fuertes son su ligereza y su funcionalidad. El modelo en concreto es el EOSBook 1402L, de 14 pulgadas, muy ligero, con un peso de 1,2 kilos aproximadamente y de una delgadez sorprendente, que lo hace perfecto para su transporte. La resolución de su pantalla es HD, con un brillo bien regulado. Encima de esta tenemos una cámara que nos será útil para realizar tareas como videollamadas. Dispone de dos puertos USB, uno de ellos 3.0, para transferencia de datos más rápida, salida mini HDMI para conectar una pantalla externa, adaptador de audio mini jack y lector de tarjetas microSD con capacidad de hasta 128 GB. El encargado de mover con soltura Windows 10 Home, el sistema operativo integrado, es el procesador Intel Z8350, junto a una memoria RAM de 2 GB. Este es uno de los puntos fuertes de este equipo, ya que su procesador nos permite navegar por internet a través de conexión wifi, consultar el correo o nuestras redes sociales sin ningún problema. Además, podremos reproducir contenido de YouTube o de otras plataformas también con soltura. El audio lo podremos disfrutar desde los dos altavoces que se encuentran en la parte inferior o, por ejemplo, mediante un altavoz externo sincronizado a través de su conexión Bluetooth 4.0. Pero no solo es un equipo para disfrutar del ocio, sino que su funcionalidad alcanza el ámbito laboral, ya que podremos utilizar las herramientas de Office de una manera muy insolvente, tanto documentos de texto, como tablas o presentaciones. Además, gracias a una batería de 10.000 mAh, conseguiremos una autonomía de 5 o 6 horas de uso. Es el complemento perfecto para quienes buscan un portátil ligero y funcional, y todo ello por un precio inferior a 200 €. Y si aún tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios al final del vídeo. Gracias. 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 Gracias.